El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Giron Miguel Grau, 1231 Tarapoto. Internos de centro de rehabilitación de Juan Guerra resultan heridos con cortes en el cuerpo luego que uno de ellos intentara darse la fuga. Fue perseguido por dos de sus compañeros que lo detuvieron cerca de un restaurante. Un integrante de las juntas vecinales también resultó afectado. Conductor de un trimóvil, identificado como Alejandro Rivero, terminó gravemente herido tras ser impactado por un auto. El lamentable hecho sucedió este domingo en la ciudad de Bella Vista, cuando el motocarrista cruzaba la carretera Fernando Belaúnde Terry sin percatarse que por la vía preferencial transitaba un vehículo mayor. Después de muchos meses de espera y de protesta por parte de vendedores ambulantes de ropa usada, hoy alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín, Juni Perea Pinedo, reconoció a los hombres y mujeres que se dedican a la venta de ropa usada en calles del Barrio Comercio. Los mismos podrán trabajar legalmente sábados, domingos y feriados en la intersección del Girón Alonso de Alvarado y Comandante Chirinos. El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau 1231 Tarapoto